No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parceros que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. Luego de darse a conocer sus habilidades de la institución, Matías Pizano ha dado de que hablar en los últimos días. Todo esto ante una demanda que le interpuso a la América de Cali. Según América en la Red, el futbolista argentino reclama unos pagos pendientes en su salario, además de daños morales. Cabe recordar que tanto a Pizano como a Juan Pablo de Segovia y al profesor Alexandre Guimarães, se le suspendió el contrato en el mes de marzo, debido a que nos acogieron a una rebaja salarial por la crisis económica que atraviesa la institución por la pandemia. En América, tanto su presidente Mauricio Romero como el abogado de la institución ya respondieron a esta demanda. No estoy sorprendido, pero en cierta forma me molesta porque con Matías fuimos muy claros desde el principio. Es un jugador al que a América le halló las puertas, se le dio un salario importante y en ningún momento entendió que el COVID también lo tenía que afectar a él de alguna forma. Y que salga a hablar mal de la institución no salga bien de la persona, dijo Romero. Esto dijo el abogado de la América de Cali, Alejandro Zorrique. Es cierto, la demanda fue presentada. Es un proceso pendiente y no puedo agarrar el tema porque es algo que está judicialmente en trámite. Es una demanda que quedó presentada. En las redes sociales también han circulado esos pantallosos sobre una conversación del argentino hablando respecto a este tema. ¿Estás de acuerdo con esta demanda? Deja tu opinión acá abajo en los comentarios.